Bueno, pues, buenas tardes. Desde la Cátedra por Mar, les damos la bienvenida a todos y las gracias por acompañarnos en este importante seminario impartido por el doctor Jan Hoffman, titulado, como ya verán ahí, pasado, presente y futuro del transporte marítimo, los mensajes del informe anual del 2021 de la UNTA, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Este webinar no solo es importante, sino imprescindible para entender la situación actual del transporte marítimo y, por tanto, del comercio internacional. No podemos olvidar que prácticamente el 80% del comercio mundial se mueve por el mar y que el 95% de la mercancía que entra a Canarias lo hace por los puertos. De ahí la trascendencia de esta conferencia para Canarias. Muchos ya conocen la Cátedra Marítimo-Portuaria por Mar, la Cátedra por Mar, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y su vocación por profundizar y transmitir la investigación en temas relacionados con el sector marino, marítimo-portuario. Hay que recalcar que colaboran con nosotros el Cluster Marítimo-Canario, incluido, colabora con nosotros en este seminario. Por supuesto, tenemos que nombrar a nuestros patrocinadores, que son la empresa Asticab, conocida mundialmente porque es una de las más importantes de Europa, de astilleros, la Autoridad Portuaria de las Palmas, que acoge en su cien o en el Puerto de la Luz, que ocupa el nivel número 4 en el ranking de conectividad en España, la Fundación MAFRE, en su vocación por el aprendizaje, por la formación, porque los alumnos, los jóvenes, conozcan otros sectores, y por supuesto la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que es una de las dos universidades que tenemos en Canarias, Universidad de la Laguna y Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Además, por supuesto, nos apoya el Foro Canaria, que es un conjunto de empresarios interesados también en la empleabilidad y en el desarrollo de la actividad empresarial en Canarias. Nos complace estar acompañados esta tarde por Vicente Marrero, presidente de FEMEPA, que es la Federación de Empresas General de la Provincia de las Palmas, que nos ha cedido las instalaciones para celebrar el evento en Gran Canaria. También nos acompaña Alfredo Villalobos, presidente de FEMETE, que es la Federación de Empresas del Metal, pero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y también, bueno, pues nos siguen desde esa isla varios miembros de esta federación importante de empresas. Bueno, por último nos acompañan en la mesa el Casiano Manrique de Lada, que es el subdirector de la Cátedra Formal y que presentará adecuadamente a nuestro invitado, nuestro importante invitado, el doctor Hoffman, y además Casiano coordinará el debate. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vicente, primero le doy la palabra a Vicente y luego a don Alberto Villalobos. Alberto Villalobos. Muchas gracias Lourdes, muchas gracias a todos por asistir y especialmente muchas gracias al amigo Yad que hoy nos va a poner en situación respecto de un sector económico tan importante para las islas. probablemente utilizaremos sus interpretaciones y sus argumentos para las negociaciones y otros aspectos que en nuestras empresas y a nivel mundial se tengan que tomar respecto del futuro. Son muchos los rumores que al respecto hay acerca, por ejemplo, del crecimiento diabólico inesperado de los fletes y algunas claves nos dará ya probablemente esta tarde. Bueno, como lo importante es oírlo, quería darte Lourdes la gracia en nombre de FEMEPA y le paso la palabra a Alberto, darte las gracias por permitirnos participar en esta importante jornada y le paso la palabra a Alberto Villalobos, si eres tan amable Alberto, no Alfredo, Alberto Villalobos. Muy buenas tardes Vicente, gracias. Bueno, estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, muchas gracias a la cátedra por Mar y a Lourdes por hacer posible este tipo de eventos tan importantes donde la información que vamos a tratar, pues yo creo que es del máximo interés para todos, especialmente para los empresarios, como Lourdes decía, para los jóvenes también, porque la actividad económica alrededor de los puertos es inmensa. Y yo nada más, no quiero consumir más tiempo, lo importante es lógicamente lo que usted ha que decir, el doctor Jan Hoffman, al que aprovecho para saludar también personalmente. Y bueno, quedamos a disposición de todos ustedes para colaborar en lo que haga falta y nada, pues nos ponemos a escuchar a los que saben de todo esto. Muchas gracias. Casiano, ahora el subdirector de la cátedra, Casiano, nos presenta ya. Buenas tardes a todos. Para la cátedra por Mar es un honor y un placer contar hoy con Jan Hoffman como conferenciante de uno de nuestros webinars. En este webinar, como ustedes saben, tenemos participación presencial, que es la que está en esa sala, pero también tenemos participación virtual. ¿Quién el micro, por favor? Más cerca al micro. Está activado, ¿no? Sí. Se oye bien, ¿no? Bueno, porque sin duda alguna, Jan Hoffman es un referente mundial en el ámbito del estudio y del análisis del transporte marítimo internacional. Su experiencia profesional en materia de transporte marítimo internacional es enormemente dilatada. Trabajó durante seis años en la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en Santiago de Chile. Trabajó durante otros dos años en la Organización Marítima Internacional, la IMO, en Santiago de Chile y en Londres. Desde 2003 trabaja en la Comisión de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAP, donde desde 2016 ocupa la posición de jefe de la rama de logística del comercio internacional. Este departamento dio a cabo una trascendental labor componente de capacitación en materia de facilitación del comercio en todo el mundo, que son sin duda la única garantía de que la globalización genere efectos positivos en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. Además de esta experiencia en el ámbito de organismos internacionales, puede percibir de haber trabajado en el sector privado en una empresa de transporte transfamiliar, lo que permite aportar un conocimiento muy directo desde el sector. Por todo ello, seguirle en Twitter o LinkedIn es prácticamente una necesidad para toda persona que quiera mantenerse al día en el ámbito del transporte marítimo internacional. Pero también es necesario recalcar sus resultados en el ámbito académico y de investigación. Es doctor en Economía, como tú le señalaba, por la Universidad de Hamburgo, uno de los grandes equipos de investigación del transporte marítimo internacional a nivel europeo y mundial. Ha sido presidente de la prestigiosa Asociación Internacional de Economistas Marítimos, que organiza, entre otras actividades importantes, conferencias anuales, como la última llevada a cabo en Rotterdam hace unos días. Pueden comprobar su hidratada aportación a la investigación en el área de transporte marítimo internacional, consultando Google Store o cualquier otro buscador, buscando por Jan Hoffman un TAT. Y aunque consista en una muy pequeña muestra de sus importantes líneas de investigación, destacaría la llevada a cabo en materia de conectividad marítima internacional, a nivel de países y de puertos, materia en la que la cátedra por mar también está investigando, siendo los trabajos de Jan Hoffman una vida fundamental para nosotros. Dijo al principio que también es un placer presentar a Jan Hoffman. Lo es, porque además de sus grandes logros profesionales, es indigable a una persona entrañable y muy cercana. Eso lo demuestra constantemente en las distancias cortas, pero como muestra, les leeré la última frase de su currículum en Vite. Me he cortado el pelo en 71 países, tengo tres hijos y una mujer. En relación con el primer comentario, le diré que si buscan en internet por el blog de Jan Hoffman, podrán encontrar no solo interesantes entradas en materia de transporte marítimo que es internacional, sino un estudio de su experiencia en materia de corte de pelo a la hora de 71 países, con fotos incluidas, que demuestra como no se aproxima a ningún tema de una torre de cristal. Estos últimos tiempos de pandemia no le han permitido incorporar nuevas entradas a este blog, pero ha sabido buscar alternativas. No se lo pierdan. En relación con el segundo comentario, solo comentario que está casado con una española, vasca por marasengas, pero sin vida ha facilitado su perfecto control de vida en español. Aunque ya se merece una presentación aún más larga, creo que con esto tienen al menos una idea de la importancia de nuestro conferenciante. Sin más, se da la palabra a Jan Hoffman. Bueno, muchísimas gracias, Cassiano. Espero que se oiga bien, se entienda mi acento alemán y castellano. Un gusto ver a Cassiano nuevamente. Nos vimos la semana pasada en Rotterdam, en la IAME, donde presentaste con coautores papers bien interesantes sobre dónde se vienen ya las redes marítimas, el impacto de COVID. Pero bueno, sin dar más vueltas, yo voy a practicar este botón verde que dice Share Screen. Voy a compartir mi presentación y empezar a contarles algo del transporte marítimo y nuestra revista anual, el Review of Maritime Transport, que estamos bien orgullosos, existe desde el año 1968. Eso nos da cierta trayectoria, experiencia, entendimiento, y también nos da datos realmente de largo plazo histórico para analizar qué está pasando en el sector. Tenemos el resumen, el overview, también en los seis idiomas de la ONU, incluyendo en español. Yo ahora voy a pasar en principio por los capítulos de Review y en cada uno va a ser un poco pasado, presente, futuro. Y voy a... Los capítulos van la demanda, la oferta, los precios, la performance, y agregar un poco unos pensamientos sobre en qué dirección va, qué va a pasar con los fletes marítimos, porque eso realmente ha sido el tema de mayor interés. Entonces empezamos con el capítulo uno. Estábamos antes hablando de los idiomas y tal. Bueno, las láminas son en inglés y es el idioma que se usa más en el comercio internacional. Así espero que sirva esta combinación de mi español, mi acento alemán y las láminas en inglés. Por el lado de la demanda, tenemos realmente todos los datos de crecimiento, de volumen total por commodities, son 10.7 billen, eso es miles de millones en español, de toneladas, y había una reducción en el año 20, y son los datos de 20. A más largo plazo, encuentro esta gráfica muy interesante que muestra realmente un cambio fundamental en la geografía del comercio. Lo que vemos aquí es la participación de los países en desarrollo en el comercio marítimo. Y si nos fijamos en la línea roja, eso son las importaciones de los países en desarrollo, pero en toneladas, no en dólares, en toneladas. Lo que muestra que hoy en día los países en desarrollo no solamente son exportadores de materias primas, que es la línea azul, que son de alto volumen, las exportaciones, pero también se importan mineral de hierro, carbón, petróleo, insumos, para de allí exportar también bienes manufacturados. Y obviamente, eso incluye China. Pero no solamente es China, es una tenencia global, el 70% de los volúmenes de importación, volúmenes toneladas, van hacia los países en desarrollo, incluyendo China, India, Sudáfrica, Argentina, Costa Rica. Y bueno, ahí vemos la participación de las diferentes regiones. Claramente Asia domina en el volumen del comercio marítimo, seguido por las Américas, Norte y Sur, Europa, Oceania, que es principalmente Australia, y África. Ahí un poco hacia el futuro, hay mucho análisis, mucho pensamiento, son los temas que se han mencionado ya antes, el tema de COVID, la disrupción de las cadenas, qué va a pasar, quizás después tengamos tiempo de discutir, con la globalización, geografía de comercio, suben los fletes, aumenta la congestión. Y con eso hasta nos atrevemos a hacer un pronóstico. Así, bueno, es siempre un riesgo hacer un pronóstico, porque sobre el futuro, y si me vuelven a invitar en uno, dos o cinco años, me pueden decir que no salió así, pero bueno, para el año actual, pronosticamos un aumento del volumen de comercio marítimo en 4.3%, y un poco de normalización de 2022 a 2026, aumenta el volumen en un 2.4% por año. Todo eso depende de pronósticos de otros sobre la economía y el comercio. Entonces, ahí estamos, ya veremos en el futuro. Después de eso de la demanda, vamos a la oferta, que es lo que se produce en servicios marítimos, en los buques. Existen 99.800 buques en nuestra base de datos, que viene de Claxons, de 100 Crosstons y arriba. Se ve un crecimiento, un cierto crecimiento el año pasado hasta el 2021 del tonelaje, porque son buques también más grandes, pero ya la edad promedia ya no son los más jóvenes. El auge de tanto buque nuevo, eso fue hace 5 o 6 años, ahora ya envejecen un poco los buques, y de hecho las entregas de nueve buques han sido menores el año pasado comparado con el año anterior. Es un poco el pasado, the big picture que ha sido la tendencia. Para verlo aún más en comparación, aquí les tengo los buques pedidos en los astilleros del mundo, que son precisamente China, Japón, Corea, donde se producen 90% de tonelaje, y aquí tenemos toneladas. si yo tuviese este gráfico como porcentaje de la flota existente, sería aún más extremo, sería aún más un periodo muy alto 2008-2009 y aún más bajo en la actualidad. O sea, realmente estamos en un ciclo marítimo, más bien, en un punto bajo, y voy a volver sobre este tema poco más adelante cuando hablamos del futuro también. bien, ahí ahora vienen los fletes, ¿no? Tenemos la demanda, la oferta, los fletes. Y ustedes han visto mucho cómo ha surgido el flete, los spot rates, están altos, pero quiero dar un paso atrás y resaltar una nueva tabla que tenemos, que estoy bien contento de tenerla porque ese tipo de tabla, esa tabla, yo creo que ustedes no la han visto nunca, viene sobre la base de fletes contratados, confidenciales, donde los grandes embarcadores, usuarios, los Walmarts, Unilever, BMW, de este mundo, se fían de un proveedor, aquí Tim Consult, ¿no? Que después lo consolida y sin divulgar quién exactamente ha pagado cuánto, lo agrupa y dice a cada uno dónde estoy yo, cuánto he pagado. son datos de largo plazo y también de diferentes regiones, entre regiones, que normalmente no los ven, no se publican en los spot rates, ¿no? Y todo eso tiene sentido, vemos que comercio intra-africano, dentro, entre países africanos, es 2.4 veces mayor que el comercio dentro de Asia, ¿no? Y se ve claramente la eficiencia de la poca oferta del comercio intra-africano. También vemos los balances, ¿no? Si de Asia hacia África es 2.6 veces más caro que de África hacia Asia, porque los buques de todas formas tienen que volver medio vacíos en los fletes de exportación de África son más bajos. También se ve algo la importancia de la distancia comparando América del Norte hacia Oceania y Asia hacia Oceania como ejemplos, ¿no? Eso es algo que la prensa no lo sacó, había mucho en la prensa sobre este informe, Financial Times, Bloomberg, muchos estaban bien contentos, orgullosos, pero esta tabla no la pillaron. Ahí se los tengo. Así, a grandes rasgos tenemos los fletes de portacontenedores que han subido muchísimo, los fletes de graneles secos también, en cambio de forma muy general los de petróleo han bajado ahora, últimamente también han vuelto a subir. Y ahí les tengo este gráfico, eso no viene de la publicación, eso es actualizado donde tenemos los fletes, los últimos fletes spot rate que realmente muestra cómo ha subido, cómo ha subido en todas las rutas, no solamente de Shanghai a Estados Unidos y no solamente pasando por Suez, sino realmente esta falta de capacidad existente es global, hay un book que se queda atascado en el canal de Suez que es un poco la V, no sé si lo ven donde ven estas líneas, no sé si se ve mi mouse, este punto la V donde vuelve a subir, eso es el momento que la Ever Given se queda atascado en Suez, están bajando los fletes y después suben y suben en todas las rutas, también las rutas que no pasan por Suez, eso muestra lo globalizado que es este sector. De ahí les tengo seis ideas que también me pueden corregir en el futuro, es un pronóstico de cierta forma, seis razones por las cuales pienso que los fletes van a seguir más altos que en la década pre-COVID, no van a estar todo el tiempo tan altos como en este momento, pero tampoco van a volver a bajar como teníamos a largo plazo. Seis razones. Primero, el COVID acabamos de ver sigue, ¿no? Teníamos varios eventos ya en la UNCTAD, diferentes detalles de la congestión de social distancing de los obreros portuarios enfermos o que no quieren o no pueden. Hay mucha cosa que hace más lento el proceso, entonces el tiempo promedio de los portacontenedores en el puerto hoy en día es más o menos 12% más que antes de COVID, un contenedor puerta a puerta se demora quizás 20% más, quiere decir, tendríamos que tener 20% más buques y contenedores, pero no los tenemos. Eso, por un lado, todavía se demora. Pero más a mediano y largo plazo, ya les había hablado de este ciclo marítimo, en este momento no hay tantos pedidos en los astilleros en China, Japón y Corea y si ahora empiezan por fin a encargarse buques, pero se demoran dos a tres años hasta que vuelvan a crecer los buques. Después tenemos el proceso de consolidación, tenemos varios gráficos, ejemplos, tenemos ya también en Las Palmas y dar un par de charlas sobre nuestro índice de conectividad, los componentes. La línea naranja es como aumenta el tamaño de los buques y la línea azul es como se reduce la competencia, hay menos empresas, son dos lados de la misma medalla. Entonces, los armadores están en una posición más fuerte de negociación y no van a querer bajar los fletes tanto como antes. Ahora, ojo, yo no pienso que se puede realmente culpar a las alianzas y la conservación y las fusiones por este auge tremendo actual de los fletes. Ahí les tengo cuatro otros, cuatro mercados diferentes de granales secos, LNG, petroleros o alquiler de portacontenedores y todos estos han tenido auges, crecimientos en otros momentos y ahí los mercados son muy diferentes, ahí no tenemos alianzas o NERSC no ha comprado ambos. Igual, simplemente, si necesito 20 buques pero solamente hay 19, la elasticidad de la demanda hace que los fletes van al cielo. después más a largo plazo tenemos la descarbonización eso es el cambio más importante del sector hacia el futuro los próximos 20, 30 años es como cambiar de barcos de vela a carbón o de carbón a petróleo y este proceso cuesta dinero no quiere decir que no lo queramos o sea hay que hacerlo no hay alternativa hay que descarbonizar pero durante el proceso hay que invertir los nuevos combustibles tienen que ser competitivos a lo mejor se introduce un levy un precio un impuesto sobre sobre el carbón o se obliga a los buques de invertir en ciertas nuevas tecnologías todo ese cuestionero y también por lo menos a corto plazo yo diría mediano la manera más fácil de reducir las emisiones es ir más lento y si todos vamos más lentos necesitaríamos más buques si toda la flota del mundo de repente va 10% más lento necesitaríamos 10% más buques y que pasa en realidad los inversionistas los armadores están más bien esperando no saben deberían invertir en amonia en hidrógeno en nuclear en viento en qué tecnología deberían invertir cuál va a ser el precio de emitir carbón en el futuro entonces por un lado necesitaríamos más buques por el otro lado me temo que las inversiones se atrasan con la incertidumbre otra vez la semana pasada la Unión Marítima Internacional postergó ciertas decisiones y no quiero criticar mis amigos y colegas en Londres son los países miembros que nos han puesto de acuerdo entonces ahí este punto cuatro y cinco combinado para mí es una gran preocupación eso también se puede decir de otra forma para los economistas o financieros el hecho de que de repente hemos visto más variabilidad más volatilidad de los fletes cualquier cosa que tiene más variabilidad normalmente aumenta el premio de riesgo o sea el return on investment que necesito para invertir ha aumentado con esta volatilidad con lo cual me temo eso también va a seguir a incentivar un nivel promedio más alto de fletes en el futuro lo siento ahí viene mi pronóstico y no son tan buenas noticias y puede haber otras tendencias me puede equivocar pero por ahora bueno ya veremos y qué implican fletes más altos para nosotros y ahí hemos hecho una simulación estas cifras son las que más se han citado en la prensa todos porque realmente es si allí la prensa y los lectores de la prensa queremos malas noticias y la mala noticia es que lo que se observa en la crisis de la logística marítima conlleva precios más altos tenemos ya una inflación acaban de salir las noticias inflación en Europa también en España en Alemania muy mala noticia y eso se empeora nosotros simulamos a nivel global un un aumento de los precios al consumidor adicional 1.5% eso se demora un poco en pasar y la inflación actual en mi opinión tiene más bien que ver con el mismatch entre la cantidad de dinero y la reducción de oferta pero que se traslada se traduce el aumento del precio de transporte a precios en los usuarios 1.5% a nivel global y lo que aquí dice SIDS eso es Small Island Developing States podría quizás aplicarse también a las Canarias que dependen aún más de transporte marítimo importación exportación hacia las islas el flete hacia las Canarias quizás no sea tan alto porque se benefician de buenas conexiones con España con con ferry con transporte combinado pero igual probablemente ustedes estarán algo entre el promedio mundial y los SIDS en general que incluyen Kiribati Fiji como otros que están realmente aún más lejos y en una situación peor pero es fuerte un aumento del precio de consumidor del 7.5% en promedio para los SIDS quiere decir que hay algunas comunidades hay islas hay familias cuyo ingreso real se deduce en 7.5% o más bien ¿a qué se deben en general las diferencias en los fletes? eso de hecho debería haberlo puesto antes cuando les mostré mi tabla nueva era un estado tan orgulloso de los fletes porque algunos pagan más que otros se confirma cosas que ya hicimos hace 20 años en los estudios que hicimos en la CEPAD con con Gordon Winsmaier con Ricardo Sánchez donde cuantificamos si tenemos mejor infraestructura portuaria se deducen los fletes es bueno si facilitamos el comercio menos tiempo en la aduana se deducen los fletes si hay más competencia más conectividad se deducen los fletes ahí tenemos unos datos adicionales continuamos después hemos visto la demanda la oferta los precios ahora tenemos también unos nuevos indicadores de performance que realmente en los últimos pocos años hemos podido agregar datos que también encuentro bien interesantes medimos la conectividad marítima nuestro índice de line connectivity felicitaciones España está realmente entre los mejores el séptimo a nivel mundial porque incluye servicios en diferentes costas muchas empresas buques grandes todo eso hay buena conectividad en general del país en su conjunto a la derecha en la gráfica se ilustra que de los 25 peor conectados 18 son islas son países economías no tengo lo siento no tengo de forma individual un índice para canarias pero eso es más bien las islas del pacífico del océano indio que realmente no tiene el volumen para ser más atractivo y atraer más servicios y como no tienen los servicios tampoco pueden exportar no son competitivos en su comercio exterior y es un círculo vicioso para las economías más pequeñas ahí también ya les había mostrado un poco este gráfico por un lado tenemos buques más grandes y menos empresas algo que es nuevo en este año también son datos de vessels value por primera vez hemos podido incluir índices de productividad portuaria si quieres como toneladas cargadas y también descargadas por minuto donde en graneles secos Australia es más rápido fíjense 48 toneladas por minuto cargado en los gigantes graneleros los que exportan minerales de hierro 48 toneladas por minuto se carga en promedio en un buque gigante en Australia en los petroleros el que gana la competencia es Angola donde realmente tiene las últimas tecnologías los buques más grandes y 113 toneladas por minuto se cargan en los petroleros ahí tenemos tablas bien interesantes de los creo que los top 30 de grandes secos y de petroleros y en los portacontenedores se puede visualizar así en un mapa donde están los los arribos de buques China tiene más y también qué tamaño tienen los buques por el color o sea los más grandes los de 23 y más mil teos contenedores de 20 pie están en los que son están aquí en azul incluyendo España quizás más interesante el mismo gráfico con el tiempo promedio que pasa un portacontenedor en el puerto y ahí ven algunos en rojo incluyendo varios en África Nigeria está ahí el punto rojo en el oeste de África o sea hay países donde realmente pasan mucho tiempo Sudán está entre ellos y otros Japón es de los más rápidos ahí lo tengo también como como tabla cuántos portacontenedores llegan por año el tiempo promedio en el caso de España es 0.66 días que es mejor que el promedio mundial que es 0.71 lo ven abajo y y si llegan los los buques casi más grandes a Valencia a Algeciras etcétera y eso también este gráfico encuentro bien interesante cuáles son los países cada punto es un país donde más rápidos cuando más eficientes son los puertos y son por un lado los países con muy poca actividad si a la izquierda abajo tenemos si yo soy Tuvalu o Kiribachi o no sé Pitcais Islands no sé si está incluido pero allí llegan buques cada dos o tres semanas descargan muy pocos contenedores y es muy rápido muy eficiente a la derecha tenemos los más grandes donde tenemos buques grandes que es el tamaño de la burbuja pero también tenemos claro estos son eficientes hay con mis escala tienen los recursos para invertir en los puertos más eficientes y entre medio los puntos más pequeños oscuros y más arriba hay algunos países donde realmente son cuatro días hasta ocho días que es la media es el 50% de los buques pasan tanto tiempo para cargar y descargar y aquí tengo estos datos agregar el tiempo agregamos cuánto tiempo pasa el contenedor normal ahí es según port call size o sea cuántos contenedores se cargan descargan cada vez ahí les tengo los datos de España que son en algunos incluso más rápidos más eficientes que no esos son a ver son contenedores que no lo veo tengo aquí la vara espera son minutos por contenedor claro cuánto más bajo mejor no tengo que ok otro punto que tenemos ahí en los key performance indicators es el carbon son las emisiones donde se ve en un pictograma en una imagen lo que les expliqué antes durante el proceso de la descarbonización los costos de producir transporte van a aumentar las velocidades se van a reducir y en total el costo logístico marítimo va a aumentar un punto rápido sobre la crisis de COVID para los marinos realmente es algo cercano a mi corazón como se dice cerca hace mucho tiempo trabajé de marino vemos la crisis de cambiar la tripulación que siempre ha sido difícil siempre es complicado porque tienen que coordinarse la autoridad portuaria las líneas aéreas la inmigración visa policía los armadores los usuarios los agentes todos tienen que un marino de un barco tiene que llegar al mismo tiempo el reemplazo y eso en tiempos de COVID se ha complicado y hay muchos marinos realmente es una crisis humanitaria que sufren que no se han podido vacunar que no han podido salir o otros se han quedado en Kiribachi y ya no hay vuelos que van desde Kiribachi para proteger el país de COVID y ahí se quedan en su isla sin empleo ahí tenemos siete recomendaciones para apoyar a los marinos dirección vacunas cambio de circulación que los usuarios los que alquilan los buques permitan un desvío de la ruta para permitir el cambio de circulación hay que implementar el marco regulatorio global hay que usar ventanillas únicas marítimas para facilitar la burocracia hay que intercambiar ideas entre público privado usuario y todo esto para facilitarlo y también hay que prepararse para las próximas emergencias finalmente tenemos siempre un capítulo del marco global unos temas ejemplares aquí todo el tema de la automatización la digitalización tenemos el tema de adaptación también en los puertos hay que adaptarse al cambio climático y tenemos todo el gran gran tema de la descarbonización del transporte barítimo donde tiene un capítulo muy detallado bien descrito analizado de las tendencias legales quiero por lo menos aquí concluir y mencionar que hay muchos cocineros aquí no solamente hay un coordinador un coautor que soy yo pero hay jefes hay apoyo de la administración hay muchos autores muchos peer reviewers está la prensa los que hacen los gráficos los que hacen la impresión o sea realmente es un gran teamwork y creo que podemos estar bien orgullosos todo el equipo de producir este informe con eso ah no perdón no no iba a concluir no no todavía no lo siento cinco minutos más para ustedes para ampliarlo un poco más el package eso era el informe pero tengo para ustedes resaltar después tienen el powerpoint pueden hacer clic en el link muchos de los anexos que antes lo imprimíamos y se daba en papel o en pdf ahora tenemos en línea y lo pueden bajar en excel o en abajo back download pueden tener todos los datos sobre todo y pensado para ustedes los universitarios los analistas ahí tienen los datos y pueden jugar con los datos y hacer sus análisis también tenemos aparte del informe anual tenemos un espacio blog post un newsletter cada tres meses se envía un email se pueden suscribir allí se pueden suscribir para que les mantengamos informados de los nuevos artículos y por último tenemos un perfil marítimo de cada país del mundo incluyendo España donde vemos la participación de España en diferentes sectores vemos por ejemplo que España tiene más comercio más market share participación en el comercio del mundo que en el pgb en la economía crisis es una economía más abierta que la economía promedio del mundo tiene un pequeño déficit comercial más importaciones que exportaciones en bienes pero sabemos que tienen un superávit en servicios el sector marítimo propietal la participación de España no es muy alta no tiene mucha flota con bandera nacional tampoco tiene tanta propiedad algunos marinos pero quizás interesante ver que tienen ustedes una participación más alta en el valor de la flota de propiedad o bandera española que de tonelaja y por qué es eso bueno ustedes tienen también buques de pasajeros tienen offshore tienen buques de más bien alto valor y no tanto tonelaje y en cuanto al personal a bordo tienen una participación más alta en los oficiales lo que indica y sabemos que es cierto que es más probable que algún buque de bandera española o propiedad española o también internacional tenga un oficial un capitán español y la tripulación puede más bien ser de Filipinas o de otros países la participación en el tráfico portuario es muy grande muy importante si lo comparamos con el comercio con la población porque ustedes tienen por la ubicación geográfica tienen Valencia Barcelona Algeciras tienen las Canarias hay transbordo y hay mucho comercio por vía marítima si miramos el de los portacontenedores es el más alto allí hay un market un poco más alto en arribo de buques que en el throughput el tráfico lo que quiere decir que hay un gran número de puertos como creo que se dije al principio mi mujer viene de Santurce y el puerto de Belvao lo veo desde la casa de mi suegra entonces hay bastantes puertos que reciben los portacontenedores y en tráfico tiene 2.14% del total o sea esa es como una visión rápida también del presente de España donde está España en todo eso lo que les acabo de presentar de tendencias de comercio marítimo de la flota y de tráfico portuario y creo que ahora ahora sí eso termina la presentación y estoy dispuesto a conversar escuchar correcciones o preguntas bien pues esto tenemos que empezar agradeciendo esta magnífica presentación yo creo que no ha defraudado las expectativas de absolutamente nadie yo destacaría dos cuestiones entre todas en primer lugar ese avance esa predicción sobre los fletes pero que es súper importante y es una cosa que hay que tener muy en cuenta y que todos los empresarios van a tener que considerarla dentro de sus expectativas y por otro lado también creo sinceramente que es muy importante esa vocación que tiene esto de compartir los datos esa última aportación en el sentido de que se puedan analizar los datos como se han hecho esos cuadros de fletes y de friput me parecen absolutamente esenciales para poderse analizar la información bien sin más me estoy dando paso a las preguntas tenemos aproximadamente 20 minutos 20-35 minutos y entonces hay dos posibilidades de hacer preguntas una en la sala si alguien quiere hacer alguna pregunta en la sala le agradecería que esto levantar la mano si son virtuales salvo los ponentes como el viernes que nos está indicando ya que quiere participar deben hacerlo por favor por el chat ¿de acuerdo? intentaré estar al tanto de esas participaciones pero de entrada vamos a dar vamos a dar la palabra a Lourdes confirmando lo que decía al principio que este tipo de informes no solo importante sino absolutamente imprescindible tiene la palabra Lourdes Trujillo está sin sonido ¿no se oye Lourdes? ahora ha sido realmente fantástico nos ayuda mucho de esta área y nos han cedido o agradecemos a la UNTA esa ocasión de compartir muchas veces hemos compartido muchas veces te hemos pedido y nos han cedido información y las gracias de antemana bueno y una cuestión cuando hablas decías como el pronóstico para el futuro hay algo que no sé que a mí me entra la duda que es el tema de que se hablaba desde antes de que empezara la COVID que yo creo que la COVID lo que ha hecho es digamos incrementar esta tendencia pero antes de la COVID ya cuando empezábamos a hablar del cambio climático ya se empezaba a nombrar el tema de la deslocalización o sea de la relocalización nosotros el transporte marítimo sabemos que creció de esta manera por la deslocalización las empresas se marchan fuera están produciendo sus componentes de muchas materias afuera vienen entonces evidentemente el transporte marítimo creció de forma exponencial pero cuando ya se empezó a hablar del cambio climático con el tema en el tema de las nuevas tecnologías para los bucos los nuevos combustibles entonces evidentemente esto iba a suponer un incremento del precio del transporte marítimo y entonces se empezó a hablar ya de la deslocalización o sea ¿qué pasa con esto? ¿hay algún indicador que nos nos permita ver si efectivamente porque no si el comercio mundial se reduce evidentemente ya no va a haber esa presión y los fletes podrían reducir es una cuestión gracias si me permiten voy directo sí de hecho en el informe anual también mencionamos un estudio pero ahí está el vínculo y realmente vale la pena leer el estudio completo nosotros en la UNCTAR hemos hecho un estudio que se llama Comprehensive Impact Assessment o sea realmente es comprensivo donde hemos analizado el impacto de las medidas que se han tomado en la Unión Marítima se han tomado después o sea nos han pedido hacer el estudio de impacto para poder tomar la decisión porque los países miembros de la OMI no querían tomar la decisión sin saber qué implicaría esta medida estas medidas son las medidas de corto plazo todavía no son nuevos combustibles todavía no son nuevas tecnologías realmente es simplemente insistir con regulación técnica de reducir las emisiones por tonelada milla o sea aumentar la eficiencia por diferentes tipos de buques tamaños de buques edades de buques hay diferentes indicadores de allí nosotros realmente hemos mirado y voy a poner el link en el chat hemos mirado todos los buques del mundo con todos los viajes de todos los buques del mundo de 2019 teníamos datos de marine traffic ahí hemos combinado todos los buques todos los viajes del mundo de todo el comercio del mundo para traducir el aumento del costo por buque que implica este como he dicho antes se sube el costo y baja la velocidad y baja la velocidad quiere decir que tenga que construir más buques y eso tiene un costo hay mucha suposición mucha assumption en el modelo pero como teníamos este insumo eso nos ha dado DNV eso no lo hemos hecho pero este insumo que implica esta medida para cada buque cada tipo de buque 36 tipos de buques lo hemos traducido a todos los buques a todo el comercio después calcular qué implica eso ad valorem como aumento del precio del producto en el destino y lo curioso es comparado con lo que acabo de mostrarles a ustedes en lo que está pasando en la actualidad estas diferencias son minúsculas este impacto es muy poco es un aumento del costo de transporte de un 1,5% esto comparado con el aumento del 500% que hemos visto ahora este aumento del 1,5% no es nada pero bueno no es nada es algo y lo bonito de nuestras simulaciones es que lo hemos aplicado a todo el comercio del mundo hemos determinado hemos puesto un modelo de comercio de género de equilibrio con Ben Shepard y el resultado de todo este cuento para responder a tu pregunta y al final en nuestra simulación por lo menos si se ve cierta deslocalización o cierto cambio o sea los países que más comercio marítimo tienen se ven más impactados hay ciertos flujos bilaterales que incluso aumentan porque los flujos de la competencia que está más lejos se ven más afectados no me acuerdo si es cierto ahora pero se me ocurre la exportación de minerales de hierro de Australia hacia China se reduce quizás un poco pero la exportación de minerales de hierro de Brasil hacia China se reduce más con eso eso es un estudio que realmente estoy muy orgulloso de haberlo logrado porque teníamos muy poco tiempo hemos trabajado con mucha gente en paralelo porque si no lo hubiésemos hecho la UNCTAD si no hubiésemos hecho este estudio los países miembros de la OMI habrían postergado incluso estos short term measures y como lo hemos hecho lo hemos podido hacer y este estudio confirma que sí existe si aumentan los fletes empezamos a bueno ya ¿quién más preguntaba? déjame tres puntos más lo que se ha observado ya ahora es con la congestión los atrasos los fletes maríticos son altos hay ciertas mercancías que van por vía aérea eso disculpen mi francés se va como por la culata si yo quiero reducir el flete quiero reducir las emisiones marítimas las emisiones de carbón de CO2 y al final la mercancía va por avión emite muchísimo más eso por un lado segundo hay ciertos productos que se ven más afectados que otros por un lado productos de bajo valor donde el flete si de repente tiene un impacto y también productos de alto valor si el producto incluye muchos insumos que también se han transportado allí en la revista no tengo el gráfico aquí pero es una tabla bien interesante en el capítulo 3 hay una tabla que muestra un poco qué implica el flete tan alto para diferentes tipos de productos y los más negativamente afectados son por un lado los productos de bajo valor porque el bien el mueble barato de Ikea ya no aguanta este flete tan alto y otros que son caros y puede ser pero no es grave para un iPhone un smartphone aunque el flete sea 20 mil dólares igual sigue siendo poco como porcentaje del iPhone es cierto pero dentro del iPhone hay muchos componentes que también se han transportado en la producción todo eso respondiendo por fin a tu pregunta va a hacer que que si suponemos esperamos en el sentido de expect en pronóstico que se van a acordar estas cadenas espero haber preguntado respondido a tu pregunta gracias Casiano apuntaba al final que para prepararnos de cara al futuro debíamos contemplar futuras pandemias por resumir dicho esto la pregunta es ¿hay alguna referencia de algún puerto a nivel mundial con lecciones aprendidas al respecto y con respuestas adecuadas para prepararnos para futuras pandemias? de hecho no sé si hay un puerto un buen ejemplo pero los colegas en la UNCTAD que manejan el train for trade donde tenemos un proyecto común un development account que tiene también apoyo muy apreciado del puerto de Valencia y puerto de Gijón han desarrollado todo un curso muy detallado de lo llaman resilience bidding que aprendemos de diferentes puertos o sea no hay un puerto como el puerto ejemplar pero han hecho un muy buen esfuerzo de cosas muy muy prácticas que no son así económicos analistas no hay pero realmente muy prácticas de cómo prepararse mejor voy a poner el link también en el chat me voy a hacer noticias enviar este link también en el chat porque la mayoría de las de lo que ahí ya se dio el curso ya en gran parte acabó pero creo que se han grabado y se podría encontrar las respuestas a tu pregunta espero quizás hay una anécdota en este contexto cuando empezamos con esta actividad como una nota técnica que debería hacerse para proteger a los obreros portuarios y los que trabajan en los puertos había al principio un punto que decía cuidado con los marinos que llegan al puerto no les dejan salir después esto solamente contradice lo que les acabo de explicar con la crisis de cambio de tripulación y de hecho me llamaron de Londres de la Internet Chamber of Shipping de oye Jan ¿qué es eso? y de hecho si nos disculpen tenemos que ser solidarios y no prohibir que salgan sino hacer lo posible pero a la vez proteger tanto los marinos como los portuarios bien muchas gracias de nuevo tenemos una pregunta ahora desde la desde la asistencia virtual que nos dice lo siguiente muchas gracias por la presentación quería preguntarle al señor Hoffman antes agradeciendo su muy interesante presentación ¿qué pasará con los costes de los fletes a corto plazo? es decir a unos 6 o 12 meses ahora mismo el problema al que nos enfrentamos es el de la inflación usted comenta que el incremento sería del 1,5 a nivel mundial pero estamos teniendo en cuenta que esta inflación puede terminar en Canarias en cerca de un 5,5% ¿cómo vería el cierre a corto plazo? el cierre a finales de este año a principios del que viene más predicciones no me temo realmente que que no no puedo el tema de la de la inflación de forma muy general no como economista marítimo sino como economista para mí tiene que ver con cantidad de dinero que está por ahí y simplemente una cierta reducción de producción de se ha producido un poco menos de bienes y de servicios también ya entonces es normal el valor de un dólar o un euro baja si frente a una cantidad de dinero eso ya sería muy filosófico acabo de leer un libro que se llama Samuelson Friedman muy recomendable muy interesante sobre el monetarismo o no pero ya no me crean no tengo la respuesta muchas gracias de nuevo alguna otra pregunta en la sala o en la audiencia virtual si por aquí si me permiten adelante señor Hoffman cree usted que esta digamos exigencia europea creo que para el año 2025 ¿no? en donde creo entender que todo el tráfico marítimo en la unión europea se deberá hacer con buques cuyos motores deban ser digamos con gas ¿no? con gas creo que hay una directiva europea que exige que todo el tráfico o todo buque que toque puerto de la unión europea debe de tener motores a gas ¿cree que esto de alguna manera va va a influenciar en el precio del flete va a afectar especialmente en el comercio o el tráfico con otras zonas del mundo como pueda ser Sudamérica Asia y otra pregunta si por aprovechar si cree usted que estos fondos europeos next generation más el presupuesto ya habitual de la unión europea periodo 21 26 o 27 podrían digamos acelerar el proceso de relocalización industrial en Europa que en otras épocas como comentaba antes Lourdes fue exactamente al contrario creo que por estrategia económica por estrategia medioambiental pero también por seguridad quizás es lo que deberíamos hacer o al menos así lo pienso yo gracias el tema la regla europea a no ser que se me perdió algo lo que yo vi sobre todo y de hecho participé en alguna reunión de expertos en Bruselas sobre el trading scheme de carbón o sea un precio de carbón que se vende compra permisos de contaminar en principio mi opinión personal preferiría claramente una solución multilateral de hecho cuando expresé la preocupación por los fletes que van a subir en el futuro esta incertidumbre que vemos que los inversionistas están esperando en qué debería invertir eso tiene que ver con una falta de un marco regulatorio visible claro multilateral y tener diferentes soluciones regionales no es bueno a la vez hay que reconocer el hecho de que la Unión Europea va en adelante con ciertas medidas unilaterales si quieres pone presión al modelo multilateral para por lo menos avanzar ahora insistir en que se use una u otra tecnología o uno u otro combustible mi opinión personal es más bien se debería simplemente cobrar por el costo por la externalidad cuál es el daño que hago y hay productos que no aguantan ir más lento si yo soy exportador de cerezas de Chile o de carne fresca de Argentina si me obligan a ir más lento al final el producto ya no llega la carne ya no llega fresca sino hay que congelarla para que entonces una solución justa para mí es que el que contamina paga y si alguien realmente quiere este producto que paga si alguien va más rápido y con eso emite más yo creo cada vez más hay una alianza de países países islas pobres países proveedores de energía alternativa países más progresivos políticamente que van en esta dirección van a vamos a tener espero un precio al carbón y con eso cada usuario y cada proveedor y cada madrador decide cómo llegar a esta meta que no hay una instrucción yo solía trabajar para la marítima internacional en el año 95 96 y realmente claro como el economista siempre buscaba incentivos buscaba aplicar instrumentos económicos en vez de command and control en vez de instruir solamente tal tecnología deja de decidir al sector privado cuál es la solución más eficiente no sé si realmente respondí la pregunta pero igual creo que era buena respuesta quizás a otra pregunta bien muchas gracias hay una pregunta que tenemos de la audiencia virtual que es además de Fernando González Laxe que es una persona a la que nosotros estamos muy vinculados hemos tenido incluso la oportunidad de tenerlo aquí como presentador como ustedes saben bueno hacen muchas cosas entre otras cosas en este ámbito presidente de Puerto del Estado presidente del gobierno Galicia hasta escatelor de la universidad es un placer poder hacerle llegar una pregunta de él también la pregunta es la siguiente buenas tardes se espera una oligopolización del mercado de portacontenero dada la escasez de los mismos atentamente Fernando González Laxe sí no estoy seguro si la pregunta se refiere a los portacontenedores a los los buques o a los a las cajas mismas en ambos casos las cajas él habla de los contenedores efectivamente mira yo creo que la producción de un contenedor aunque es cierto que en este momento casi todos se producen en Shanghai pero no es una tecnología que sería muy complicado de replicar y si realmente alguien intentara reducir el control también todavía hoy unos son los que producen los contenedores las fábricas otros son los dueños y los dueños incluyen los armadores que más o menos son dueños de la mitad de los contenedores pero la otra mitad ahí los dueños son empresas de capital de capitalizing Transamérica otros que que lo invierten y hacen leasing arriendan así no pude equivocarme pero yo no veo este problema en las cajas mismas tenemos el problema de las alianzas que es un desafío de las alianzas entre los armadores que es un desafío sobre todo para los puertos es un oligopson donde hay pocos clientes el puerto no tiene mucho que elegir entre dos o tres clientes pero eso no es tu pregunta perdón bien estamos acercando al tiempo previsto para para las para las preguntas si hay una última pregunta que tengan dentro o fuera de la sala tenemos ahora un minuto para aprovechar una cuestión esto antes antes me olvidé de presentar no es que me olvidéis que no me di cuenta que tenemos a daniel castillo con nosotros también que es secretario de nuestra cátedra por más especialista en historia económica y además trabaja con gente allegada a la junta y bueno seguro que tiene algo que preguntar porque él está siempre al día con esto daniel esto una una cuestión antes hablabas tú de la infraestructura portuaria que uno de los puntos es que la infraestructura portuaria se tiene que adecuar pero yo diría más que la infraestructura portuaria la eficiencia de la infraestructura portuaria porque en muchos puertos especialmente en Europa hay exceso de capacidad porque hablamos de más infraestructura y no hablamos de más eficiencia con esa infraestructura y sobre todo de tiempos bueno en este momento hay falta de capacidad porque la capacidad se usa de forma más lenta como antes hablaba un poco de la congestión va a 12 20% más lento y con eso ya se acumula por eso tenemos los buques esperando la eficiencia ha sido ha ido mejorando todo llevan 20 años mirando indicadores de movimiento por minuto y contenedores por minuto etcétera poco a poco cada vez más mejor también a nivel global si uno mira cuántos movimientos portuarios existen por capacidad de buques o cuánto tiempo pasa un barco en el puerto vis-à-vis en el mar año tras año tras año hemos visto mejoras eso también implica que tenemos menos capacidad ociosa los buenos viejos tiempos donde teníamos buques de las llamadas conferencias marítimas esos carteles que compartían mercado tenían precios de cartel pero también tenían precios más altos es como los más mayores entre nosotros nos acordamos en los hace 20 30 años cuando había bajos en avión había un asiento vacío a nuestro lado hoy en día están siempre llenos o sea hay menos capacidad ociosa en todo el sistema que hace cuando de repente hay un problema y se reduce algo de la capacidad no hay capacidad ociosa para resolver para ser más resiliente en inglés dicen we need more just in case en vez de just in time pero el problema está en que hay congestión en algunos puertos de la ruta de este oeste en muchos puertos de la ruta de este oeste especialmente cuando nos vemos en Los Ángeles pero realmente hay congestión luego con los puertos hacia arriba y hacia abajo hacia el norte y hacia el sur perdón déjame completar eso es cierto que hay sobre demasiada capacidad porque como se necesitan ahora más buques en el tráfico principal de Asia hacia Estados Unidos hemos visto con nuestro índice de conectividad que Mauricio Jamaica Bahamas África Occidental Ecuador todos han visto que allí faltan allí no hay congestión allí realmente se usan hasta contenedores reefer para poner gadgets carga que no requiere refrigeración de China a Los Ángeles entonces si yo quiero exportar mis bananos de Ecuador ya no tengo los rifas entonces allí sí hay toda una deslocalización de los antiguos flujos y los contenedores y buques no están donde deberían estar gracias bueno pues ahora yo creo que sí que ha llegado el momento de terminar seguiríamos mucho tiempo por supuesto pero en cualquier caso volver a agradecer a Jan Hoffman que haya accedido a presentar este informe tan importante en este seminario agradecer también por supuesto a FEMEPA por su colaboración y por haber participado con nosotros en este acto y también me gustaría agradecer a ese equipo técnico que está detrás y que nos vemos pero en el cual esto no habría sido en absoluto posible como dentro de FEMEPA a Víctor Rubio que ha funcionado espectacularmente este acto y sabemos que siempre eso es complicado y también de la cátedra por mar me gustaría también nombrar a Andrea Rodríguez y a Letriz Ramiro sin las cuales tampoco esto habría sido posible pues sin más y espero no haberme dejado nada en el tintero agradeciendo de nuevo a Jan Hoffman por su colaboración y su participación hoy con nosotros y a todos ustedes por haber estado hoy aquí y en sus casas virtualmente damos por finalizado el seminario una cosa sola, una última cosa quiero sacarle el compromiso al doctor Jan Hoffman de que volverá a seguir hablando con nosotros con muchísimo gusto me quedan nueve años desde mi jubilación y ya volveremos a hacerlo en persona muchas gracias a todos hasta pronto muy bien, buenas tardes gracias, un abrazo hasta pronto gracias Alberto gracias a ti Vicente buena tarde a ver, ¿cómo está? a ver, ¿cómo está? a ver, ¿cómo está?